El Dios que en Cristo nos invita a todos a ser discípulos y apóstoles Como a San Bernabé un día, esté con todos ustedes Del Evangelio según San Mateo Jesús dijo a sus discípulos Ustedes han oído que se dijo a los antepasados No jurarás falsamente y cumplirás los juramentos hechos al Señor Pero yo les digo que no juren de ningún modo Ni por el cielo porque es el trono de Dios Ni por la tierra porque es el estrado de sus pies Ni por Jerusalén porque es la ciudad del gran Rey No jures tampoco por tu cabeza Porque no puedes convertir en blanco, negro, ni uno solo de tus cabellos Cuando digan que sí, que sea sí Y cuando digan que no, que sea no Todo lo que se dice de más viene del maligno Una invitación contundente nos ofrece hoy día el Evangelio Con pocas palabras, precisamente No hay que hablar de más Será lo último que nos aconseje Una invitación a los que pecamos de verborrea De hablar demasiado Hay que ser breves y concisos Porque lo que dicen de más viene del maligno Y por sobre todo nos invita a no jurar en falso No es necesario invocar a Dios Para garantizar la verdad de lo que estamos afirmando Hay personas que para radicalizar la autenticidad de lo que dicen Afirman, te juro Tal o cual cosa Y a veces peor aún Te juro por Dios Tal o cual cosa, es cierta No es necesario jurar No hay que invocar a Dios para cosas tan triviales Dejemos para Dios lo que realmente vale la pena Que nuestra fidelidad Que nuestra entrega al prójimo Que nuestra solidaridad Que nuestra vida de fe coherente Sea lo que realmente garantice La verdad de lo que decimos y somos cada uno Que en este día sábado El testimonio del apóstol Bernabé Nos ayuda a nosotros también A hacer lo que Dios quiere Hacerlo con justicia y verdad Y se puede hacerlo también con pocas palabras Creo Jesús mío Que estás real y verdaderamente en el cielo Y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas Y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente Ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que me separe de ti Que por la intercesión del apóstol San Bernabé Les bendiga en este día sábado Aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo ¡Gracias! ¡Gracias!